El oscuro legado de Don Carlos, crueldad y locura en la monarquía española. En las profundidades del esplendoroso Imperio Español del siglo XVI, donde la grandeza y la ambición de Felipe II se erigían como pilares de poder, se ocultaba un sombrío secreto que perduraría en la memoria histórica. Detrás de los majestuosos muros del Palacio Real, el príncipe Don Carlos, primogénito del monarca, vivía una vida marcada por la crueldad y la locura. Su infancia prometedora pronto se tornó en una sucesión de arrebatos sádicos y actos de violencia, dejando tras de sí un oscuro legado que sigue intrigando a los historiadores hasta nuestros días. Adéntrate en la enigmática historia del trágico destino del príncipe heredero y descubre los misterios que envuelven la vida del sádico hijo de Felipe II. El sádico hijo de Felipe II, el misterio detrás de la muerte de Don Carlos. Antecedentes históricos. En la historia de España, Felipe II es conocido como uno de los monarcas más poderosos y ambiciosos. Durante su reinado, 1556 a 1598, el imperio español alcanzó su apogeo, extendiéndose por vastas regiones de Europa, América, África y Asia. Sin embargo, detrás de la gloria del imperio había una sombra oscura, un oscuro secreto que marcó la vida de su hijo primogénito, Don Carlos. La infancia y formación de Don Carlos. Nacido el 8 de julio de 1545, Don Carlos era el primogénito del rey Felipe II y su primera esposa, María de Portugal. Desde temprana edad, su educación fue confiada a preceptores y tutores estrictos, destinados a moldearlo en un futuro gobernante apto para suceder a su padre. Sin embargo, a medida que crecía, se hizo evidente que algo no estaba bien con el joven príncipe. Don Carlos mostró signos de comportamiento errático y violento desde muy temprano. Tenía frecuentes arrebatos de ira y una tendencia a la crueldad, una característica inusual para un niño de su posición. A pesar de sus esfuerzos, los preceptores no pudieron controlar ni canalizar adecuadamente su comportamiento. Además, su relación con su padre era tensa, lo que solo agravaba su aislamiento emocional. La caída en la locura. Con el tiempo, los síntomas de la locura de Don Carlos se intensificaron. Se obsesionó con la idea de suceder a su padre en el trono, y esta obsesión lo llevó a conspirar contra él. Sus intentos fallidos de asumir responsabilidades políticas y administrativas solo aumentaron la preocupación en la corte. Los informes sobre su comportamiento perturbador eran frecuentes. Uno de los episodios más notorios y sádicos fue su práctica de arrojar a sus sirvientes por la ventana del palacio. Este tipo de crueldad y falta de autocontrol preocupaban cada vez más a la corte, y Felipe II, temiendo por la estabilidad del reino, decidió tomar medidas drásticas para proteger su legado. La reclusión y la muerte de Don Carlos. Para salvaguardar la dinastía y evitar un conflicto sucesorio, Felipe II tomó una decisión extrema. Recluyó a su hijo Carlos en el palacio de la Torre de Tordesillas. Allí, Don Carlos vivió bajo vigilancia constante y en un aislamiento casi total del mundo exterior. La crueldad de su padre solo exacerbó su deterioro mental. El 24 de julio de 1568, Don Carlos falleció a la edad de 23 años, en circunstancias misteriosas que todavía generan controversia. Algunos historiadores creen que su muerte fue causada por una enfermedad o una infección, mientras que otros sugieren que pudo haber sido envenenado. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que respalden ninguna de estas teorías. Legado y conclusiones. La vida de Don Carlos, el sádico hijo de Felipe II, sigue siendo objeto de fascinación y debate entre los historiadores. Su locura y crueldad dejaron una marca indeleble en la historia de España, y su trágico destino plantea preguntas sobre cómo la salud mental y las relaciones familiares pueden influir en la gobernabilidad de un reino. Aunque su muerte marcó el fin de su turbulenta vida, la sombra de Don Carlos persiste en la memoria histórica de España como un recordatorio de los peligros del poder desenfrenado y de cómo los problemas mentales pueden afectar a incluso los más poderosos entre nosotros. La historia de Don Carlos es un recordatorio sombrío de los desafíos que enfrentan los gobernantes y la importancia de abordar la salud mental en cualquier contexto, incluso en el contexto de la realeza. El candelabro. Iluminando mentes. ¡SUSCRÍBLE! 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 Gracias.